Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más al canal de Tarot y Idiomas. Mi nombre es Laura Caldas y esta es una serie de vídeos que estoy haciendo en agosto, que es una serie que hago desde hace ya unos cuantos años, que es la llamada Profegosto. Hay veces que hay vídeos por aquí por YouTube, que ya sabéis que toda la fiesta está por aquí, y hay veces que tenéis publicaciones por Instagram. Esta es la cuarta publicación y hay dos vídeos más en el canal de esta semana, entonces la tercera la tenéis en Instagram y tenéis en la cajita de descripción todos los links y todas las cositas de las que voy a estar hablando. En esta ocasión voy a salir un poquito en el vídeo, ya que todo va a ser una recopilación de tres actividades que he estado utilizando durante varios años en mis clases. La primera de todas que vais a ver es el Pirata, que es un juego de mates, pero podéis utilizar ahora en vacaciones para entretener por las tardes a los peques e incluso no tan peques, a mí me parece que es un juego muy guay, bastante entretenido y tiene un poquito de estrategia, de lógica, de sumas, de restas y está muy bien. El segundo es la carrera de pronunciación, ese es un juego más que yo metería más dentro del aula para el tema del aprendizaje de idiomas o tenéis varios ejemplos que os voy a dejar en el vídeo, tampoco me voy a adelantar muchísimo. Y el tercero, no os voy a decir de qué va, pero va sobre una patata y es el vídeo que más os ha gustado de las actividades que he hecho y siempre que lo utilizo en clase triunfa. Así que quedaos hasta el final porque el último es el mejor y siempre os voy a dejar lo mejor para el último. Los vídeos son muy antiguos, entonces es una pequeña recopilación de cositas porque si os digo la verdad estoy un poco agotada, que intento hacer muchas cosas y luego en redes sociales, en Instagram no llega casi nadie, por YouTube estáis siempre a tope pero bueno, que lo sepáis, empezamos con el vídeo. Bueno, vamos a hablar sobre el juego del pirata que os llevo prometiendo mucho tiempo perdonad, pero he estado a tope. Este sería lo que se presentaría a todos los alumnos. Yo lo he puesto en una fundita de estas, aunque el boli es muy gordito, normalmente tengo bolis más finitos, lo vais a tener para descargar en blanco y negro y a color. Entonces, ¿cómo funciona? Se explica a los alumnos que van a tener que rellenar esta cuadrícula, la que tenemos aquí, con los elementos que tienen aquí, ¿vale? que son diferentes elementos que ahora vamos a ver juntos y luego con el dinero, ¿vale? Cada casilla tiene que tener uno de los elementos. Todas las casillas van a estar rellenas. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que vamos a hacer, vamos a ir a los diferentes apartados. Estas serían las casillas especiales. Cuando el alumno rellena estas casillas, puede escribir la palabra, puede escribir barco o puede dibujar un barco. Entonces, sería simplemente, imaginaros, vamos a... Esto es precioso, como yo dibujo, es una maravilla. Como veis aquí, esto por ejemplo así, ¿vale? Esto, imaginar que esto está bien dibujado o que he puesto el nombre de las cosas. Entonces, los alumnos tendrían unos minutos para dibujar las diferentes cosas o para escribir los elementos. El escudo, el espejo... ¡Jolín, qué vergüenza! Esta forma de dibujar la tumba, que sería esta de aquí. Y aquí, pues, serían los remos. Normalmente, esto sería... Lo tendrían para hacer con papel y con lápiz y no habría ningún problema. Y por último, el cofre. Entonces, los alumnos lo que tendrían que hacer para empezar sería dibujar los elementos especiales. Entonces, una vez que hemos visto los elementos especiales, se explica cómo va a funcionar. Todos los elementos que tengan un gancho, cada vez que les toque uno de estos elementos, tienen que levantar la mano. He puesto un garfio, porque como es pirata, pues tienen que levantar el garfio para poder utilizar el elemento. Es decir, esto, este pequeño gesto de aquí, nos va a ayudar a gestionar el juego súper bien. Entonces, ellos van a tener que levantar la mano cada vez que les toque uno de estos elementos en su casilla. ¿Ahora qué tienen que hacer? Ahora tienen que escribir 5.000 en una casilla, 3.000 en dos casillas, 1.000 en 10 casillas y 200 en 25 casillas. No me voy a poner a hacerlo, pero simplemente sería hacerlo de esta manera y los alumnos tendrían que hacerlo así, simplemente. Pues rellenarían y aquí ya sería todo un poquito así. Me recuerda un poco al rollo buscaminas, ¿vale? Imaginaros y todo así. ¿Vale? ¿Cómo va a funcionar ahora? Ahora el profesor lo que tiene que empezar a hacer es decir las palabras. Verso B3, pues el alumno, cada alumno tendría su plantilla personalizada y haríamos B3. Y llegaría aquí y sería A, pues me han tocado 200 puntos. Entonces me lo apunto en mi casilla de efectivo. Entonces, de momento ya tengo 200 monedas y seguiríamos participando. Ahora diríamos D3 y tendrían 200 puntos. Pues aquí sería ir sumando. Entonces aquí también estamos jugando un poquito con cálculo mental. Entonces ellos sabrían que tendrían 400 monedas de momento, ¿vale? Pues así estaríamos jugando. Y según se va desarrollando el juego, lo que va a pasar es que les va a tocar cositas especiales. Pues por ejemplo, C1. ¡Hala! Me ha tocado el barco. Entonces, ¿qué significa el barco? El barco significa que puedo robar puntos de un compañero. Entonces, el alumno levanta la mano y antes de que el profesor diga otra casilla, antes de que el profesor diga otra casilla, se hace la acción. Entonces, imaginaros, Jack le ha tocado robar puntos. Entonces levanta la mano y dice, profe, me ha tocado robar puntos. Vale, ¿a quién robas puntos? Pues le robo los puntos a Christian. Entonces, Jack robaría los puntos a Christian y los apuntaría en su parte de efectivo. Entonces, pues le he robado 600 puntos a Christian. Ahora tengo 1000 puntos, ¿vale? Y lo haríamos de esta manera. Seguiríamos jugando y como veis tenemos diferentes acciones. Si les toca el barco, robarían los puntos a otro jugador. El otro jugador se quedaría a cero. Si les toca la espada, pondrían a cero el contador de un jugador. Es decir, digo, pues Laura, puntos a cero. Y los pongo a cero. Si les toca 1000, las moneditas estas, regalarían 1000 puntos a otro compañero de la sala. Este sería intercambiar puntos. Esta parte es muy interesante porque ellos no saben cuántos puntos tienen los compañeros. Entonces, mola mucho porque también es un poco azar. Yo digo, ah, le robo los puntos a Juanito. Pero a lo mejor Juanito intercambia los puntos con Juanito. Y a lo mejor Juanito tiene cero puntos y yo tengo 3000. Entonces, a Juanito le doy 3000 y yo me quedo con cero. Luego, este, tendrían que seleccionar la siguiente casilla. Esta les va a permitir jugar un poco con estrategia. Porque si te toca esta, que sería este churro de aquí. Si te toca esta, luego eliges tu casilla. Entonces, si puedes elegir casilla, elegirás tus casillas buenas o elegirás partes. Ese mola un montón. Si les toca escudo, se apuntarían que tienen el escudo activado aquí. Entonces, si alguien les ataca, dice escudo. Porque están protegidos. Pero solo pueden utilizar el escudo si está activado. ¿Vale? Luego tenemos la opción de espejo. Que si se nos activa, lo pondrían aquí. Tengo el espejo activado. Ya lo tengo. Y entonces, el espejo lo que haría es que si alguien me dice, te robo los puntos. Dices, espejo. Entonces, tú le robas los puntos a él. Como que se refleja. Este, si te toca, te toca poner los puntos a cero tú mismo. Es decir, si me toca la tumba, puntos a cero. Este sería duplicar los puntos que tengo en el efectivo. Y cofre es el mejor de todo para ellos. Porque si les toca el cofre, todo el dinero que tengan aquí en efectivo, lo pueden poner a salvo en el cofre. Entonces, si alguien les intenta robar, este dinero ya está a salvo. Esto solo se puede utilizar una vez. Todas las acciones solo se pueden utilizar una vez por jugador. Esta sería la dinámica. Funciona. Funciona de lujo. Los alumnos lo pillan enseguida. Con un poquito de práctica funciona. ¿Qué he hecho? Vais a tenerla disponible. Si me dejáis me gustas en el vídeo y veo que os apetece que suba la publicación. Vais a tenerla disponible en español. En inglés. Vais a tener una plantilla. Por lo que vais a poder vosotros y vosotras ponerlo en el idioma que queráis. Y luego se me ha ocurrido una adaptación que con la plantilla vais a ponerlo como queráis. Vais a tener una plantilla que tenéis para editar todo esto. Entonces también podéis editar las acciones, todo lo de aquí. Y lo que va a ser, va a ser, por ejemplo, si yo estoy trabajando en clase de español. Si estoy trabajando en clase de español, en vez de decir a uno, lo que voy a hacer, como. Entonces ellos saben que es yo, comer. Comemos. Nosotros, comer. Lo podéis hacer en presente, en pasado, en futuro, lo que queráis. Él habla. Entonces si digo él habla, sé que va a ser aquí. O vemos. Pues si es vemos, es nosotros ver. Vale, así. Es la opción que se me ha ocurrido. Si os gusta, lo voy a subir ya. En cuanto vuelva de dar un paseo, como voy a ir ahora con los amigos, después de comer, lo subo. Pero solo si veo que os está molando, porque esto es mucho trabajo al final, todo este tema de crear y subir materiales. Y nada, que es un juego que funciona súper bien. Yo lo he utilizado con secundaria y con tercer ciclo de primaria. Lo estuve utilizando el otro día, hace una semana, y moló muchísimo. Los chavales súper concentrados, súper animados con el juego. Os aseguro que triunfa. Y además, ¿qué podemos hacer? En este caso utilizamos cálculo, matemático, utilizamos estrategia, también trabajo en equipo. Y por supuesto, con las diferentes adaptaciones, podemos hacer, en este caso conjugar, podemos poner aquí diferentes animales, vocabulario específico. Es una pasada de juego y mola mucho, mucho. Si lo queréis, por favor, dejádmelo. Dejádmelo me gusta, comentarios, lo que sea. Un besito. Bueno, os vengo a encontrar otra dinámica que he aprendido hoy en clase de mandarín. Ya sabéis que estoy aprendiendo mandarín. Y sería la dinámica de la carretera de la pronunciación. Os he hecho dos modelos y aparte tenéis la plantilla para descargar. ¿Cómo funcionaría? Esto lo proyectaríamos en la pizarra o tendríamos una ficha y los alumnos tendrían que ir siguiendo con el dedo. ¿Cómo funcionaría esto? Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Pues para clase de español, por ejemplo, las palabras que empiezan con B hay que girar a la derecha. Y las palabras que empiezan por V hay que girar a la izquierda. Entonces, el profe empezaría, los alumnos empezarían aquí abajo y el profe empezaría a decir diferentes palabras. Por ejemplo, barco. Si es barco, habría que ir a la derecha porque es con B. Entonces, una vez que el profesor ha dicho las diferentes palabras, los alumnos tendrán que decir el animal en el que han terminado. Por ejemplo, gato, ¿vale? Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, también con inglés. Jack está aquí y me va a ayudar con esto. Entonces, por ejemplo, con inglés podríamos hacer la oveja. Esa es una oveja horrorosa. That's a ship. Sería así. Y para el otro lado podríamos decir el barco. How do you pronounce that one? Ship. No, ship. No, ship. Ship. ¿Ok? Entonces, si Jack dijera oveja, esto se me va a dar fatal, pero si Jack dijera oveja, yo tengo que ir a la derecha y si dice barco, tiene que ir a la izquierda. So now what you have to do is combinar ship and ship and I will move around the thingy. So say one of those. Ship. 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 Am I correct? ¿Esto es correcto? Sí. Sí. Entonces diría, pues he llegado al hipopótamo. ¿Por qué está bien este juego? Porque podemos combinar diferentes cosas, ya sea relacionada con la pronunciación, podemos hacer gramática y aparte, en la parte superior, podemos hacer diferente vocabulario. Porque aquí, si estoy en clase de idiomas, podemos hacer el vocabulario de los animales. Y aquí se me ha ocurrido otro ejemplo para mis clases de español, que serían, pues, diferentes países capitales de países de habla hispana. Entonces, bueno, estos son ejemplos y como veis lo podemos trabajar en diferentes idiomas y también lo podemos trabajar para temas de gramática. Espero que os haya gustado, si os apetece la plantilla, dejadme un me gusta y os la subo mañana sin falta. ¡Adiós! Hola muchachos, bueno, os voy a enseñar la mejor actividad del mundo, me la enseñó mi compañera ayer y es simplemente esto, el juego de patata. Bueno, yo he decidido llamarle patata, mi compañera tiene otro nombre que creo que es stop o incorrecto, pero yo he dicho que patata. Entonces, como veis, la actividad funciona de la siguiente manera, les damos una plantilla en la que tienen varias casillas para elegir y crear una frase totalmente aleatoria en mi caso, ¿vale? Las he intentado hacer divertidas para que practiquen y hemos trabajado varios puntos. Entonces, el alumno elegirá una de cada tres, haría un tic, pues por ejemplo, los gatos rosas, me gustan los gatos rosas, pero odio los calcetines tristes, por ejemplo. Entonces, hacer un tic y lo mismo aquí abajo, eligen la frase sin que su compañero lo vea, van a estar trabajando en parejas. Entonces, hacen el tic, esconden sus frases y es el momento de empezar a trabajar con el speak. Y para empezar a trabajar, lo que tienen que hacer es lo siguiente, empiezan a leer y empiezan a intentar adivinar la frase de su compañero. Entonces, empiezan, me gustan los gatos y el compañero dirá sí, si es correcta, o dirá patata, si es incorrecta. Si es incorrecta, se cambia el turno. Es decir, yo empiezo a hacer mi frase, si voy adivinando las diferentes, sigo avanzando, pero en el momento que me equivoque, tengo que volver al principio y le toca a mi compañero. De verdad, os lo juro, he dicho, tengo que poner esta actividad en el calendario de adviento. No los he visto tan motivados en mi vida. Hasta mis chavales de 16 años diciendo, podemos hacer otra ronda, podemos hacer otra ronda. Han estado 10 minutazos hablando en español. Soy la persona más feliz del mundo. Y una plantilla tan tonta como esto. Como veis, si la queréis, si os apetece trabajarla, dejadme un me gusta y una patata en comentarios. Y os la subo mañana en cuanto tenga unos minutos, que ahora me voy a clases de mandarín y tengo cenas anoche. Pero, top. El juego de la patata, top. Podéis poner patata o mec o lo que queráis. Muy top. Si os gusta, dejadme un me gusta y os subo la plantilla para que la podáis editar al blog. Y esto es parte del calendario de adviento, seguro, porque ha sido ideaza. La mejor actividad de speaking que he hecho en mucho tiempo. Y es una tontería. Y podéis trabajar cualquier vocabulario, cualquier tema que estéis haciendo. Y os lo tenía que enseñar en el calendario de adviento. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, dejadme en comentarios la palabra patata. Porque creo que ha sido la mejor dinámica de todas. Espero que os haya gustado. Si conocéis alguna otra dinámica, por favor, dejádmela por comentarios. Y de todas formas, en el vídeo anterior tenéis más dinámicas, más ideas, actividades. Y mañana os traeré el último vídeo de temática de actividades y dinámicas. Espero que os guste y nos vemos por las redes sociales. ¡Un besazo!